hola hola aventureros cumpliendo con más saludos en este vídeo he saludado a más de 40 personas así que quédense viendo el vídeo completo y si chicos Mariana dibuja el beso que le dio a YOLO en el directo de Twitch y a comentar muchísimas veces así estaré saludando a las personas con más comentarios YOLORIANA es real Mariana y ese dibujo que bonito ese dibujo si Mariana está raro eh yo creo que Mariana que te hicieron a ti Mariana que no habla está dibujando besitos ahí oye pana yo te conozco eres el de pelo azul acompañado por un oso miren chicos ella es Mariana ahora ahora Mariana ya no va a estar tampoco ahí está Mariana eh parece parece el diablo wey mira esos cachos para abajo así what? que es eso? Mariana ella es Mariana son las colitas que tiene Mariana ahí arriba de la cabeza Mariana debía ser caricaturista en otra vida mira wey me quedé bugeado eh que dice cállate Nando pero bueno cara pero están jugando nivel legendario que dice? ah ya sé que dice cállate maldita xea cállate maldita xea bueno hasta ahí llegó eso eh bueno cara pero que es eso? estás pidiendo la paz ahí o qué? qué? ofrenda de paz ahí dijo paz Nando si yo también por eso aclaro ok ok hay varios aventureros que respondieron cuál era? la pregunta era qué se puede ver con los ojos cerrados Marco? qué crees que se puede ver con los ojos cerrados? los sueños la oscuridad ah que dice Panda? la oscuridad exacto exactamente oh 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 qué dice Mariana? hey pero qué ha pasado? es que no veo pero qué ha pasado? ay Mariana y ese dibujo qué significa? eso hasta somos Lesslie y yo jajajaja en tus sueños es como el acertijo de ahorita la respuesta correcta era los sueños no la oscuridad si los sueños varios aventureros respondieron si en la oscuridad jajaja no Marco jajaja o sea el color ay dios Mariana y ese dibujo qué bonito ese dibujo ufff si Mariana está raro eh yo creo que Mariana qué te hicieron a ti Mariana? jajaja que no habla está dibujando besitos ahí ay vale cuidado lo dibuja algo allí para el contragolpe lo que pasa es que en el video de Yolaventuras de hoy el que subimos hoy Mariana se fue corriendo y no quiso hablarnos más nunca eh entonces no sé qué pasó ahí eh mmm por qué Mariana no habla el acertijo del día por allí hay una película que es así no? como se llama la de Sandra Bullo? el no Sandra Bullo? ah estaban diciendo qué es lo que Panda y tu apellido es Aventurero Aventurero ese es mi yo solamente me llamo Panda y tu apellido es Aventurero ese es el distintivo del Yolaventura hay un sniper en la garita ok pero bueno yo también tengo un Yolaventura me llamo Yolaventura nooo te llamas Yolaventura jajajajaja Yolaventura y Troll y Troll es mi segundo nombre Yolaventura Panda sabe se sabe mi nombre Yolol... Arkano Gamer Arkano Gamer Comandante Lunático Yololiana por siempre Arkano Gamer Arkano Gamer ¡Gracias!